El buen fin fue creado en el 2011 para reactivar la economía en México, pero con el tiempo la gente ha sido estafada. Profeco ha multado a varias empresas como Walmart, Marty, entre otros. Veamos qué opina la gente acerca del buen fin. Si llega, pues lo aprovecharé, pero a ver qué tal. Pues he escuchado comentarios en el Facebook así de que piden depósitos y luego no le mandan los productos así, pero la verdad nunca. Hasta ahorita no sabemos si nos puede afectar o no, pero pues nosotros no aplicamos para nosotros, no aplicamos ese tipo de buen fin. Para los comerciantes, pues ellos que son de mayor, pues son tiendas ya grandes, quizás a ellos posiblemente sí les beneficie, porque es cuando, es una estrategia de venta, sí, una estrategia de venta que es cuando ellos aprovechan a sacar sus artículos para poder abarrotarlos al público en general. Sí, creo que sí está bien, ya que somos un pueblo, en especial los latinoamericanos consumistas, entonces pues de eso se aprovecha la mercadotecnia. Pues sí, todos sabemos que los precios son los mismos y en el buen fin, antes del buen fin suben para que en ese periodo creamos nosotros los consumidores que le están bajando, pero en realidad no, es atole con el dedo, es la misma gata pero revolcada. En fin, ah no, que pues está muy bueno, están muy buenas las ofertas ahorita. Sí, porque a veces que venden, ponen precios y luego no los acatan como debe de ser y luego hay problemas por lo mismo, que se equivocan a veces, ¿no? Es una muy mala estrategia de parte del gobierno, me parece una muy mala idea, es una copia muy chafa del Black Friday de Estados Unidos, me parece una marihuanada, una absoluta tontería que solamente incentiva el gasto, el mal gasto de la gente y me parece una soberana tontería. La gente no tiene para pagar, no tenemos para comprar lo esencial, no tenemos para comprar artículos lujosos. La esencia del Black Friday es rematar toda la mercancía que ya se quedó en bodega, es recuperar la inversión, no endrogar a la gente como se hace aquí en el DF, aquí en México. ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Como pudieron ver y escuchar, algunos están de acuerdo con el buen fin porque es una buena oportunidad para comprar y otros no están de acuerdo porque la economía no es suficiente. Seguimos con la programación.